Hola corazón, muchas gracias por estar aquí y por ver este vídeo. Los primeros médicos, sacerdotes, asiro-babilónicos fueron atentísimos y sagaces observadores de la naturaleza. Conocieron las virtudes benéficas de muchos remedios minerales, vegetales y animales. Comenzaron a utilizar los instrumentos quirúrgicos de bronce y contemplando el cielo, fueron los primeros en desvelar las leyes reguladoras del universo y a poner los fenómenos astrales en relación al campo recíproco de la patología humana. Prácticamente todos los pueblos que han gozado de una historia cultural compleja y avanzada han dispensado siempre al hierro un extraordinario prestigio mágico religioso. Creencias análogas, por otra parte, pueden rastrearse aún hoy en día en Turquía, Persia, India, Según todos ellos, el hierro ha tenido y tiene la propiedad de alejar los demonios. Todavía en nuestros días, el hierro y los objetos de hierro se emplean para proteger a las cosechas de las inclemencias del tiempo, de las desgracias, del mal de ojo. Por eso los fardos son atados con alambre de hierro. En ciertas zonas muy húmedas del mundo, donde los indígenas se ven constreñidos a vivir en ambientes donde golpea el paludismo, llevan precisamente un hilo de cobre en la muñeca o el tobillo. Lo hacen para alejar a los dolores reumáticos que se ceban de manera particular sobre estas poblaciones. Sabemos que este metal es uno de los más importantes elementos presentes en el organismo, tanto cuantitativa como cualitativamente, ya que aumenta la acción de determinadas enzimas, incluida la del hierro. Llevar una pulsera de cobre abierta parece tener un efecto beneficioso en nuestro organismo a tres niveles. A nivel químico, ya que el cobre penetra en el cuerpo en cantidades mínimas a través de los poros de la piel con la cual está en contacto, comportándose así como si fuese ingerido. A nivel el electromagnético, ya que el brazalete parece actuar como un receptor, resulta comparable a un circuito oscilante. El brazalete es, por decirlo en lenguaje electrónico, un self, compuesto de una única torsión espiral, estando constituido condensador, digamos, por los dos extremos por el aire que los distancia. Esta es la razón por la que la pulsera debe ser abierta. Esta constitución de los brazaletes metálicos fue estudiada de modo particular por George Lavkovsky, investigador e ingeniero francés de los años 30, autor de una teoría sobre la oscilación celular, entre otras cosas. Ahí afirmaba que en la naturaleza todo es vida, porque todo es vibración, o también la vida ha nacido de las vibraciones. Se manifiesta por medio de vibraciones o desaparece en caso de ese equilibrio oscilatorio. Otra de sus afirmaciones consiste en que la célula viviente es un pequeño oscilador, un resonante eléctrico. La célula viviente puede, por tanto, asumir el papel de un radiotransmisor de ondas eléctricas. Para Lavkovsky, cada cuerpo está caracterizado y definido por una vibración que le es propia y que depende de la materia, de la forma, incluso del color. Cuando dos cuerpos que poseen la misma vibración entran en resonancia, se establece entre ellos una particular condición, por lo cual cada manifestación de uno puede ser percibida por el otro, aún estando separados por una gran distancia. En particular, Lavkovsky comparó ciertos constituyentes de la célula, como el cromosoma, a circuitos oscilantes. Según el investigador, estos micro receptores radiobiológicos son capaces de captar ciertas señales de radio esenciales para la vida. Recordemos de paso que el ADN y el ARN, responsables de diversos procesos biológicos esenciales, tienen una estructura helicoidal, por lo tanto, comparable a un circuito oscilante. Esta estructura era desconocida para Lavkovsky en el momento en que formuló su teoría. Estaba convencido de que una célula caía enferma cuando no recibía la suficiente energía y, por tanto, podría curarse incrementando la energía en su interior. Realizó diversos experimentos con plantas enfermas. El mismo las inoculó con bacterias diferentes, capaces de generar tumores. Los experimentos con espiras circulares de cobre que se conocen alrededor de la planta por medio de un brazalete de Evonita, que es un aislante, llevaron a los geranios a recuperar su plena salud. De las plantas, Lavkovsky pasó a desarrollar experimentos con el hombre. Cobre, plata, estaño, aislados por guana plástica y colocados en el cuello o la muñeca. A nivel eléctrico, ya se ha resaltado que cada célula de nuestro organismo tiene fenómenos eléctricos en cuyo interior los iones metálicos desarrollan un papel de primer orden. Por esta razón, el hombre resulta ser una máquina eléctrica muy compleja o un conjunto de microscópicas máquinas eléctricas. El humano también funciona a una determinada tensión, no pudiendo soportar en el interior de su propio organismo diferencias de potencial muy acusadas. El brazalete de cobre, en particular, parece ser capaz de favorecer la regulación eléctrica. Resulta por consiguiente necesario vestir siempre con fibras naturales, algodón, lana o lino, buscar el contacto con la tierra con la máxima frecuencia posible. Posteriormente, caminar con los pies desnudos sobre la tierra o sobre la arena mojada o con algún canal de descarga hacia la tierra. Por ejemplo, de la toma de tierra a la cama poner un cable. Así que lo que pasa cuando utilizamos la electroterapia es que la energía vuelve a la célula, la ilumina y ésta recobra su vitalidad. Esta es la explicación más lógica que podemos dar a los rápidos resultados en la mejoría y testimonios de las personas recuperadas con el dispositivo tipo zapper y la máquina de ondas escalares. La diferencia entre usar una argolla de cobre y el dispositivo de electroterapia es que el dispositivo de electroterapia le da un empujón, o sea, acelera el proceso mediante la generación de energía externa. La pulsera sería un oscilador pasivo que trabaja con la energía de la éter, con la frecuencia de la tierra y la energía de tu propio cuerpo y con ello oscila. Y trabaja de una manera pasiva porque no tiene una conexión externa. En cambio, en el aparato o dispositivo tipo zapper es como darle un empujón, una ayuda externa que lo va a acelerar el proceso de curación y va a incrementar la energía mucho más rápido. Ya que este dispositivo que trae eléctodos de cobre que uno toma con su mano y pasa a la corriente, al realizar esa acción las células de tu cuerpo se iluminan, vuelve su energía, las revitaliza. En pocas palabras, las estás reviviendo con cada microcorriente y cada micropulso, además de rostizar a los parásitos y bacterias. Si quieres saber más sobre este dispositivo, simplemente dale click al link que te voy a dejar de mi catálogo o mira los vídeos anteriores en los cuales tengo testimonios publicados. Te mando un beso, un abrazo y muchas gracias por estar aquí nuevamente, por ver este vídeo. Estoy muy contenta de haberte entregado esta información. ¡Nos vemos!